La Fundación Tarazona Monumental organizó una función de títeres en la biblioteca municipal con motivo de la festividad de la Virgen del Río, patrona de la ciudad. El objetivo era acercar a los niños de una forma sencilla y divertida a la historia de la Virgen del Río y para conseguirlo se utilizó la ayuda del personaje Turiaso Jones, un aventurero que ya conocen los pequeños. Es la Virgen del Río, además como no es fiesta, parece que los niños lo tienen un poquito olvidado y desde la Fundación, como siempre preparamos diferentes actividades para los niños, pensábamos que era una buena ocasión para hacer una actividad diferente, para que conozcan quién es la Virgen del Río, porque es nuestra patrona y un poco inculcarles los valores que inculcamos siempre de la conservación, en este caso la Virgen del Río. Va a aparecer también Turiaso Jones, que es un personaje que ya los niños conocen, que lo relacionan enseguida con el patrimonio de Tarazona y que siempre les cuenta cosas muy interesantes de la ciudad. La Fundación se encargó de todos los preparativos de la cita, una actividad novedosa para Tarazona Monumental que se organizó con mucha ilusión, como siempre que piensan en los niños. Ha sido una iniciativa que ha surgido desde la Fundación, lo hemos desarrollado todo desde aquí. Queremos agradecer también a todas las personas que han colaborado de una forma o de otra, desde hacer la estructura de los títeres, pintarlo, el diseño de los personajes, porque han llevado mucho trabajo, se han hecho todos a mano, desde personal también, desde la Fundación, los textos, por supuesto, que han surgido desde aquí. Así que son muchas personas las que involucramos, como siempre, y bueno, es una cosa nueva que esperamos que resulte bien y que a los niños, sobre todo, les guste. Además de Turiaso Jones, había otros muñecos y, por supuesto, una representación de la Virgen del Río, la protagonista. Entre todos, contaron su historia. Los protagonistas son Turiaso Jones, está claro, y luego tenemos a la Virgen del Río, que es la protagonista de hoy. Tenemos otros personajes también muy importantes, que dan sentido a la historia, como son el cura, el albañil, que se encuentra la Virgen, y bueno, pues esos son un poquito los personajes que van a ir apareciendo a lo largo de la historia. La acogida fue buena y la respuesta muy positiva, ya que decenas de familias se acercaron a la biblioteca para la función de títeres. ¡Gracias!